Es que el Ayuntamiento Municipal de Cotuía deuda más de 100 millones de pesos a distintos acreedores, razones por las que fueron embargadas sus cuentas. Dauris Reyes nos amplía la información adelante. Y los bancos fue que dieron estas copias, porque aquí no había nada, aquí nosotros no encontramos ningún papel. De acuerdo a la alcaldesa Teresa Hinoa, las deudas millonarias fueron heredadas por la gestión pasada, que encabezó el doctor Rafael Molina, con varios acreedores que fruto del incumplimiento de pago, fueron favorecidos por la justicia con sentencias. Mediante rueda de prensa se informó que entre los demandantes figuran Guzmán Itén Comercial, a quien el Ayuntamiento de Cotuía debe pagar cerca de 28 millones de pesos por concepto de recogida de la basura. Ingeniero Juni Mirambox y José Mirambox, la suma de 64 millones de pesos por concepto de varias construcciones, entre ellas aceras y contenes, en tanto a la empresa Ingenieros y Construcciones Dayana Seporá. Por el mismo concepto, el cabildo les adeuda 10 millones de pesos, lo que suma un monto que supera los 100 millones de pesos en deudas. Estos acreedores mantienen embargadas todas las cuentas de la institución, incluyendo la cuenta de personal, que de acuerdo a la constitución es inembargable. Sin embargo, el Ayuntamiento ya inició un proceso jurídico para levantar estos embargos. Porque hoy iniciamos un procedimiento para levantar ese embargo retentivo que ellos tienen en manos del Banco de Reserva, que tiene paralizados los recursos del Ayuntamiento, que aquí no ha cobrado nadie un chele. También se informó de varias irregularidades en la gestión pasada que fueron identificadas por las nuevas autoridades municipales, lo que ordenó varias auditorías que aún no han sido dadas a conocer. Estos cheques prueban que se le ha pagado a este Ayuntamiento 3 millones 900 mil y pico de pesos. Fue la copia de los bancos que la consiguió la Cámara de Cuentas en su auditoría y un sinnúmero de documentos que nosotros hemos podido lograr conseguir a través de la auditoría, porque aquí no había absolutamente nada. Pero lo más alarmante es que fruto de esta situación, la alcaldesa Teresa Hinoa asegura que el Ayuntamiento de Cotuí podría paralizar sus operaciones. Que si no tenemos los recursos para seguir trabajando, pues el Ayuntamiento tendría que pararse en perjuicio de toda la población, porque no podrá haber presupuesto participativo, porque las obras que se hacen por ley en este Ayuntamiento no se podrán hacer. La rueda de prensa para ofrecer estas informaciones fue llevada a cabo en el despacho de la referida alcaldía. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Gauri Reyes, CDN.